Ella estaba desde que arrancaba la grabación hasta que terminaba, que ella estaba ahí y que vio todo. Eso es completamente mentira. Lo saben cualquier persona que esté en el medio, que una persona que no tenga nada que hacer en el estudio se va. O sea, no podés estar ahí porque molestás a los que están trabajando, porque por ahí estás hablando cuando alguien está haciendo una escena, interrumpís la escena. Yo creo que Carmen quizás es mentira. Se sintió tocada. Coqui, perdón Maite, la verdad que a mí me sensibiliza este tema por las criaturas, porque la verdad que pienso en vos chiquitito, en tu familia, en lo que tenían que hacer como trabajo. Igual tenemos una nota de Carmen, ¿la podemos ver? Cierto malestar de gente que trabajó en Cebollitas porque vos no diste un testimonio acorde a lo que muchos integrantes habían dicho que habían sufrido. Se me estaba acusando de que yo, miento porque me dieron trabajo, que yo estoy tapando un abuso, un acoso, un maltrato infantil. ¡Ay, Dios mío! Estoy hablando con mi abogado para poder ver cómo se soluciona esto. Nada, no quiero juicio, no quiero plata, no quiero nada. Todo es sucio, todo es oscuro. Yo lo único que quiero es que se aclare la situación. Yo estaba ahí. No, no es que... Yo no estaba en todas las escenas, porque las escenas eran casi todas de lo de Cebollitas. Pero yo, entraba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Y no me quedaba en mi camarín, me aburría. Me quedaba con las cámaras tomando mate, con la directora de vestuario. Siempre estuve ahí. No me había nada. ¿Qué dolió lo que dijo el jacuzzi? No hablo de nadie. Eso se va a encargar mi abogado, eso sí. Esa persona se va a encargar mi abogado, porque no puedo permitir que deje entrever que yo sabía el maltrato y lo tapaba. Yo estaba saltando y no hiciste nada por solucionarlo. Me quiero matar con eso. Socorro. ¿Cómo voy a permitir? Llevaba a mi hijo yo. Federico era chiquitito, jugaba con ellos, jugaban al metegol. Mi hijo estaba dentro de ese, como según él, la persona que hablaba, ni quiero nombrar, un lugar 4x4. Estaba mi hijo ahí. Esto lo está tratando mi abogado. Yo lo único que no puedo creer que se me ponga en un lugar donde él nunca estaría ni siquiera observándolo. ¿Se entiende lo que digo? No, no es que yo te golpeo, te maltrato, un nene. No podría ser testigo. No, no, no puedo permitir. Él me hubiese ido. Aún así, yo tenía trabajo. Yo dejé para hacer Cebollita una gira que venía de una temporada de verano. Pero yo me hubiese ido. Hubiese pasado una cosa así, la hubiese denunciado y me hubiese ido. ¿Cómo voy a soportar una cosa así? Y voy a llevar a mi hijo encima a un lugar donde maltratan chicos, donde los encierran, donde los maltratan. ¿Por qué? Mi hijo también estaba ahí. Gracias, Carmen. Bueno, contundente. Es que era un poco lo que decía Carmen, era lo que yo iba a decir antes, que me daba la impresión que le sucede a Carmen. Y es que tampoco es justo. El elenco de adultos era tan chico, porque la verdad era el elenco coral, eran ustedes, eran los chicos, que obviamente que ante tus declaraciones y otras también que hubo, que fueron muy impactantes y más cuando estamos hablando de menores. Y obviamente creo que Carmen queda parada en un lugar, por más de que vos no la estés acusando a ella de maltrato, yo siento que también ella se debe haber sentido tocado porque queda parado en un lugar muy incómodo, como si ella hubiese avalado. Y se entiende lo que digo, que es como si ella hubiese permitido ese maltrato. Ella se puso en el lugar que quiso, ella eligió estar acá. A mí, mirando esto, que ahora me quiere llevar a la justicia, me da mucha bronca y me da mucha impotencia, ¿viste? Porque nosotros... A ver, lo que viví yo, nadie me lo va a quitar. Lo viviste vos, obvio. Y fue así, ¿viste? Que venga Carmen y que diga que no pasó, o sea, me da mucha bronca, ¿viste? Pero vos ahora le acusaste de venganza, Carmen, de bajarte de trabajo. Mira, para hablar de lo que dijo antes... A Carmen le puede acusar de cualquier cosa, pero es una mujer del espectáculo, un artista. Si hay alguien que valore y que sabe del trabajo, jamás se metería con el trabajo de ningún compañero. Eso hay que aclararlo. Y alguien muy generosa. Porque de ninguna manera... Muy generosa. A mí me pasa algo con Carmen, con este tema de Cebollita, que creo también que... Digo, viendo por las notas o por los años que la he escuchado hablar de sus diferentes trabajos, me parece que Cebollita ocupó un lugar bastante importante en su corazón. Porque me parece que estaba en un momento bisagra de ella, donde me parece que la estaba pasando mal económicamente. Santiago internado. Santiago internado. Y creo que Cebollita fue de mucha ayuda económica en ese momento. Ella lo ha contado muchísimas veces. Sí, más bien, de hecho, ella lo decía, que estaba recontra contenta porque le dieron la oportunidad que hacía mucho tiempo que no estaba trabajando en televisión, que no estaba haciendo nada. Y eso lo decía, y hasta se tiñó el pelo, se lo cortó porque era mamá de colo. Pero después, fíjate, cuando yo digo que es mentirosa, y lo vuelvo a decir y se lo digo a todo el mundo, ¿por qué lo digo? Porque mirá cómo se está retractando. Cuando ella saltó a hablar, primero dijo que donde estábamos nosotros era grande, que tenía un metegol, que tenía, no sé, y ahora que dijo que era 4x4. Después mete al hijo, el hijo no trabajaba, el hijo venía, es como que yo traiga a mi hijo Francesquito a acompañarme ahora que me hacen una nota. Está bien, pero ella dice, yo no voy a llevar a mi hijo a un lugar donde veo maltrato. ¿Y no jugaba al metegol? ¿Habrá jugado dos o tres veces? Cuando hacíamos los parates de 15 minutos, que como mostraron recién el metegol, no estaba el metegol en el camarín, en el lugar donde esperábamos, estaba en el estudio, imagínate que la única manera que podíamos usar ese metegol era cuando cortábamos para grabar. Pero ¿podés entender que Carmen habla de la experiencia de lo que ella vivió? Digamos que ella, en ese momento, en ese lugar, no vio lo que vos contabas que viste o que sufriste. Ella dijo que, y lo vuelve a decir que estuvo, que estaba en las grabaciones desde que empezaban y hasta que terminaban, está mintiendo. Después dijo que no estaba en todas las escenas. Eso es completamente mentira. Entonces que no salte a hablar, que no se ponga la... Ay, si yo hubiese visto eso... No, ella tendría que haber dicho... Ay, no sé, por ahí cuando yo no estaba en la grabación podría haber pasado y yo no lo vi, porque además no lo digo yo, lo dicen todos mis compañeros. Y las cosas que pasaban, era muy grave, que en el momento lo naturalizamos, pero ahora que somos grandes, no, está mal lo que hacían. Que un productor venga caliente y tire la silla contra la pared, mientras que son nenes de 10 años, de 8, de 14, de 15, que yo era el más grande. Imagínate para los nenes, con el miedo que vas a grabar, que si te equivocás tenés esas actitudes. ¿Cómo fue tu vida después? ¿Y qué me viene a decir, Carmen, que no pasó, que esto, lo otro? Coqui, ¿sabés que te veo? Carmen no estaba, no estaba. Grababa un par de escenas y se iba. Y es mentira, que habrá tomado mate un día, dos días, o qué sé yo. Estaba un ratito y se iba, pero no. Ella, a ver, Carmen Barbieri, le pregunto, ¿vino a Ecuador con nosotros? En las giras, en las giras, ¿por qué no venía Carmen? Primero porque no era protagonista, y segundo, no estaba. Entonces, ¿qué me viene a decir, Carmen, que estuvo, a dónde estuvo? Es mentira. Es un tema que de verdad lo tenés, claramente, lo tenés muy incorporado. Esto te marcó tu vida, marcó tu infancia, y puedo comprender el dolor que habrás transitado. No sé, ¿cuánto tiempo te llevó poder sacarlo, poder contar esto que estás diciendo? Tener un hijo, tener un hijo me cambió y ahí me puse a pensar porque a mi nene le encanta disfrazarse, le encanta actuar. Entonces yo digo, de hecho le preguntás a cualquiera, porque si bien no fue un trauma, no lo tomo como trauma, pero en realidad preguntarle a cualquier chico de mi edad, a cualquier persona que trabajó de chico, a cualquiera. Che, ¿te gustaría que tu hijo trabaje en televisión? A cualquiera, pregúntale qué es lo que te dice. ¿Por qué no? Te van a decir esto, si mi hijo elige esto, lo voy a apoyar todo, pero... Prefiero que no. Prefiero que no. ¿Entendés? Y eso es un trauma, ¿viste? Yo me estoy dando cuenta ahora que estamos todos en la misma y bueno... Pero la experiencia te puede servir para que el día de mañana, si tu hijo, los hijos de tus compañeros vengan con ese planteo, lo tomes diferente y quizá todo lo malo que viviste no lo pueda... Exactamente, si me ven en varios programas hablando de esto, no es porque quiero prensa, porque eso es lo más fácil de decir, ay, este pibe quiere prensa, no es porque nos pusimos como objetivo, ahora que no vuelva a pasar. Cambiaron las leyes de los horarios, cambiaron muchas cosas, pero... ¿Sabés lo que sucedió con esto, Juan? Si existe un programa de esto, estamos tratando de que no vuelva a pasar. Lo que sucedió con esto, esto destapó una olla de la cual no se hablaba en la televisión argentina. Es verdad. Es algo que claramente... No se hablaba. Las personas que trabajábamos, siempre se dijo, siempre hubo una sospecha de qué pasaba con las criaturas que trabajaban en el mundo del espectáculo. A mí me gustaría saber, ¿cómo era un día tuyo? ¿Vos salías del colegio y venías, ibas al canal? ¿Cómo era habitualmente? Quiero que me cuentes eso para que la gente pueda entender. ¿Qué edad tenías? Lo que pasa es que yo también, también debo aclarar que... Yo estoy hablando de cebollitas, pero yo no arranqué de cebollitas. No es que todos los programas eran iguales. No es que mi única experiencia fue cebollitas. Yo en cebollitas tenía 15 y 16 años. Yo venía de montaña... Bueno, arranqué en Festi Lindo, cantando y bailando, haciendo giras por todo el país. Después estuve en... Bueno, hice varias participaciones en programas. Estuve en Montaña Rusa dos años, grabando todos los días, que hacía Hermano de Nancy Duplá. Que no era las grabaciones... ¡Ay, sí! Me acuerdo. Que era súper chiquitito ahí. Claro, sí.